suscríbete y dale a la campanita pues eso, suscríbete y dale a la campanita porque si no te vas a perder cosas super chulas bueno, vamos a hacer solamente un análisis muy rápido porque me habéis pedido un análisis urgente del euro contra el dólar y vamos a ver también Ripple, pero primero os quiero enseñar y demostrar que hay proyectos en los que sí que vale la pena estar porque son los que al final triunfan y los que te dan una satisfacción plena y brutal hace unos meses estuvimos haciendo, pues bueno, entrando todos en un proyecto para ser familia, de alguna forma vamos a ser familia política y bueno, pues a lo largo de los meses han ido pasando cosas buenas ya estuvimos viendo algunas cosillas y hoy os quiero enseñar la última imagen de Emma que ya tiene barriguita ya tenemos por aquí Bichín, ya un poquito más desarrollado, ya parece que la cosa va hacia adelante así que felicidades a Emma, felicidades a todos los que participasteis en su momento en este proyecto que aunque otros pudieran salir mal, fijaros, ya tenemos uno en el que hemos triunfado para poner en nuestra cartera somos familia política, señores así que bueno, vamos ahora con el euro, euro dólar bueno, ya sabemos que estamos en una total pendiente descendente, un canal descendente que tiene tuvimos un apoyo una vez, dos veces, tres veces, zona de apoyo la hemos perdido y ahora que hemos hecho después de perderla, hicimos el retesteo, caímos prácticamente a la parte inferior de este canal no hemos llegado a tocar la parte inferior cosa que bueno, de momento todavía no nos dice nada pero que nos puede decir cosas y más o menos la zona que dijimos teníamos que rebotar, venir a ella ahora tenemos que ver el dólar index e ir viendo cómo van dándose los resultados de la economía cómo siguen subiendo los tipos de interés en cada zona y a partir de ahí tomar decisiones evidentemente la economía estadounidense se va a recuperar antes que la europea y creo que va a haber algún cisne negro en la europea que es totalmente normal entonces pienso, pienso, vale que estamos llegando a una zona en la que el dólar va a hacer jugada y vamos a ir otra vez para abajo ¿esto quiere decir que va a ser así eternamente? no, no, pienso que después, después de volver a caer y tendríamos que ir viendo y midiendo si este ha sido el máximo y midiendo hasta dónde tendríamos un rebote ya creo que la vamos a tener ya la parte superior hacia el 1.10 aproximadamente, 1.12 pero eso va a ser, creo, vale creo que va a ser posteriormente evidentemente ya sabéis que todo esto tiene su riesgo y del que hay que cuidarse pero si yo mido esta caída en los posibles retrocesos bueno, pues tengo aquí un par de zonas interesantes a 1.01 pero sobre todo la de 0.99 está muy interesante más allá de esto, perdiendo los 0.99 yo creo que ya nos iríamos a ir a un toque a la zona de los 0.91 ¿vale? y si quieres utilizar, por cierto bien Fibonacci creo que vas a tener la oportunidad de hacerlo porque en breve estarán las ofertas del curso del Black Friday que vais a flipar ahora no me he operado ni yo fijaros que manda cojones tienes ahora a la gente que te pega collejas por detrás diciendo no, es que hay que hacerlo así, así, así digo, ostias y me he quedado loco hasta yo me he quedado loco como lo han hecho así que bueno, en fin es lo que hay ahora soy un mandado bueno, esto en cuanto al euro dólar ¿vale? de momento creo que hemos llegado a un techo aquí yo si tuviera euros los cambiaría a dólares otra vez y pues a esperar a sacarle cada, ya sabéis cada céntimo que va bajando céntimo y un poquito pues ya tienes un 1% otro 1% otro por ciento dependiendo del punto en el que esté entonces bueno ya cada uno toma sus propias decisiones y decide lo que quiere hacer y lo que no quiere hacer dicho esto también podéis consultarlo con vuestro banco y preguntarle pues como son expertos y que os digan lo que debéis o lo que no debéis o lo que ellos harían o lo que no harían no sé vamos a ver Ripple en un momento porque creo que a ver, lo tengo por aquí ¿dónde puedo tener? vamos a verlo aquí para, pa, pa, pa aquí, aquí RP aquí RP ¿dónde está de aquí RP? aquí RP aquí RP aquí está Ripple a ver primero como opinión mía particular y propia Ripple debe de estar en la cartera ¿vale? aunque lo odiemos sabemos que no nos gusta que si es una moneda bancaria que si no se quede bla, 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 bla no, eso no es importante ¿vale? no es importante ¿qué han hecho los bancos con las criptomonedas Bitcoin y demás? no puedo contigo me uno ¿vale? nosotros tenerse o por seguro o sea esto tenerlo por seguro nosotros no podemos con los bancos entonces ponerte cabezón y no hay nada por principios vale, bueno chicos si por principio no la quieres comprar pues eso ya es una cuestión de cada uno evidentemente pero que es algo que va a estar ahí va a estar subiendo pues oye si terminan de una puñetera vez igual que ha pasado con Presearch sus juicios con LASIC oye pues seguramente también podrá subir muchas de estas cosas pues ya sabéis en cuanto termina la presión que puedan tener pues empiezan a trabajar Ripple está ahora mismo en este canal lo perdió tocó arriba ha tocado abajo puede irse arriba puede hacer un doble sol abajo puede perder la zona irse un poquito más abajo ya veremos pero lo que sí que está claro es que creo que es un valor que hay que tener si vamos al aspecto técnica puro y duro tenemos todas las medidas perdidas hemos hecho una caída tenemos una banderita dependemos vemos que es un dibujo muy similar al que tiene Bitcoin muy similar al que tiene la mayoría vamos a depender del mercado de que de como siguen los daños colaterales que está habiendo con FTX que yo creo que todavía no hemos visto apenas el 50% bueno pues en el muy corto espacio de tiempo tenemos esta zona vamos a meterle aquí un disparo aquí así bang fue soporte resistencia 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 la hemos pasado y ahora estamos por encima más o menos de esa zona si conseguimos pasar la media de 200 y empezar a subir otra vez pues nos volvemos a ir al 0,50 0,40 0,9 0,50 que está muy bien porque desde donde estamos vale vamos a verlo aproximadamente teníamos un 30% de beneficio cosa que está bastante bien si tenemos que volver a tocar la parte inferior y estamos dentro pues desde donde estamos más o menos vamos a irnos al centro un 17% y a partir de aquí bueno creo que cualquier toque a esta zona vale a la zona comprendida entre los 0,33 y los 0,29 0,30 vamos a poner 0,30 y 0,33 creo que puede ser creo que puede ser una buena zona de compra y a partir de ahí pues bueno rebotar ya sabemos que Ripple es un proyecto sólido es un proyecto muy muy respaldado y tarde o temprano subirá y como digo si lo compras para muy corto plazo porque quieres hacer un trade bueno tienes que analizarlo muy muy bien y si lo compras para un plazo medio o largo evidentemente pues desde donde estamos ahora mismo un 0,37 a un dólar que suba a lo tonto a lo tonto vale en el próximo mercado alcista pues oye ya sabéis lo que hay en ese aspecto pues si nos vamos a ver si nos vamos un toque dos toques tres toques por ejemplo a esta zona estaríamos hablando de un 250% si nos vamos a 0,90 vale que tenemos este toque y este toque estamos hablando de un 133% si nos vamos a la primera zona de resistencia sí que tenemos un poquito tal en 0,70 pues estamos hablando de un 79% y si simplemente es un trade a esta zona vale estamos hablando de un 35% entonces bueno eso ya es una cuestión de cada uno muy impersonal y que debe de tomar las decisiones que haya en el caso de mínimos a mi modo de ver vale creo que lo tendríamos aquí vale con esto toque aquí aquí salimos toque aquí toque aquí vale entonces la zona de 0,18 0,20 debería ser una zona de mínimos que no que no se rebasase a un caso de catombe vale y ya está es cuestión de medirlo si vamos a medir desde el máximo histórico hasta vamos a ver si soy capaz hasta donde estamos ahora el precio actual vamos a verlo estamos hablando de una pérdida del 80% a los mínimos a los que fuimos es una pérdida de un 85% es decir es muy similar a las monedas más fuertes y si tuviéramos que bajar a esta zona que hemos marcado sería un 90% bueno pues dentro de la media de lo que serían el resto de altcoins pero yo creo que Ripple no es una altcoin cualquiera hay que empezar a tenerla muy muy en cuenta para la próxima bueno para la próxima cripto de la cual vamos a hablar esta tarde esto es simplemente un análisis rápido y bueno pues vamos a ver varios aspectos de cómo se produce por qué se produce en qué rango se produce y bueno pues ya lo iremos viendo un poquito más tarde así que chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao y y y Gracias por ver el video.